El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, ha valorado positivamente la propuesta de la Junta de Andalucía para la creación de un centro de desarrollo de emisiones cero en Puerto Real que considera un acierto y una apuesta innovadora que permitirá poner a la industria aeroespacial de la bahía en la vanguardia del futuro y consolidar así su desarrollo y proyección. Igualmente, el presidente provincial del PP de Cádiz ha ratificado al Comité de Empresa de Airbus su apoyo en las reivindicaciones que están llevando a cabo en la defensa del empleo y lamenta que el Gobierno de España no haya sido capaz aún de lograr una solución en la defensa de la industria aeroespacial de Cádiz.